Esta es una nueva edición de Fashion Week y vengo con una colección muy interesante, se llama Moire Apex, sobre el efecto Moire que es la superposición de capas. Más que todo cuenta como nosotros vivimos las experiencias, como cada experiencia te va cambiando y cada capa te va cambiando tu perspectiva. En esta ocasión ocupé mucho la técnica de corte láser y los colores son colores claros, colores cálidos, un poco de negro, texturas, más que todo uso bastante textura, mucho volumen y bueno es una mujer muy elegante, la que he querido mostrar y espero que les guste. ¡Suscríbete al canal!